En la actualidad es importante que toda persona goce de una buena salud mental y para ellos es importante tomar en cuenta algunos aspectos. En tres aspectos importantes de la mente. Uno, la calidad de los pensamientos. Dos, el contenido de los pensamientos. Y tres, la rapidez. A veces nosotros nos encontramos pensando cosas que no queremos pensar. Que son incómodas, desagradables. Y cómo hacemos para poder orientar a nuestra mente. Fijémonos bien. Cómo hacemos nosotros, qué hacemos nosotros para quitarnos esos pensamientos. Más bien, en vez de quitarlos y decirlos que salgan de nuestra mente, los alimentamos como una película. Que estamos alimentando y aumentando y exagerando más los pensamientos. Entonces, la técnica importante para poder implementarla. Todas las personas, cualquier persona, en cualquier mundo, en cualquier país, en cualquier lugar puede hacerlo. Viene el pensamiento negativo automático. Es decir, entra sin permiso y le orientamos que salga de nuestra mente. De tal manera que vos lo vas a sustituir con un pensamiento positivo. Y le vas a ordenar que salga de tu mente. Porque si usted no está pendiente, no está consciente de qué está pasando internamente en la mente, lo que va a pasar es que vas a comenzar a actuar, a decir o a hacer cosas que no estás consciente y que no sabes que pueden ser dañinas para tu salud, que pueden ser dañinas para los demás, que también pueden afectarte de una u otra manera en tu vida y en tu calidad de vida. Porque la calidad de tus pensamientos, el contenido de tus pensamientos, afecta directamente la calidad de tu vida. Si mejoras tu mentalidad, vas a mejorar tu calidad de vida, por lo menos a nivel de cómo te sentís contigo mismo. Agregó que el no tener una buena salud mental afecta a las relaciones interpersonales. Si tenemos una calidad de relaciones interpersonales desagradables con nuestra familia, con nuestras amistades, pues eso quiere decir que hay que seguir trabajando y hay que seguir mejorando su estado mental. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que más influye es cómo nosotros interpretamos la realidad. Y como nosotros interpretamos la realidad, así vamos a actuar en respuesta a esa interpretación. Y no siempre tenés que creerte todo lo que te dice tu mente. Tenés que tener conciencia de que podés cuestionarlo, verificarlo, preguntar y no dejarte llevar tanto por tus pensamientos. Noticias 12, Darlen Tellez.